izquierda sin respaldo faltan dos años para las elecciones al presidente petro ya le preocupan los comicios nuestro ebel es impedido el mandatario colombiano ha planteado sus temores sobre un posible cambio político que podría afectar su legado el presidente gustavo petro expresó su preocupación ante las elecciones presidenciales de 2026 en colombia en un mensaje publicado en su cuenta x el mandatario colombiano manifestó su inquietud sobre el futuro político del país y la posibilidad de un retroceso hacia políticas que consideran perjudiciales petro cuyo mandato constitucional culmina en 2026 utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos que a su juicio representa la derecha política colombia en su publicación el presidente menciona la venganza como una motivación de sus opositores sugiriendo que éstos podrían intentar revertir los avances logrados durante su administración lo que el progresismo no hace con la extrema derecha la derecha lo devuelve en venganza por mil por eso en colombia no hablan de pacto sólo quieren la venganza quisieran hundir de nuevo el país en sangre por mantener sus privilegios nuestro deber es impedir con unidad y trabajo en el seno del pueblo afirmó petro el presidente también comparó la situación de colombia con la de argentina sugiriendo que un retorno al pasado podría ser aún más perjudicial para su país petro ha sido enfático en su deseo de que el proyecto político de cambio continúe más allá de su mandato a pesar de los escándalos de corrupción que han salpicado su gestión en colombia el proceso al pasado sería peor que en argentina quieren subir al poder los asesinos y los que encubren asesinos del pueblo digo en relación al país que gobierna javier milen en diversas ocasiones petro ha reiterado su compromiso con el progresismo y su oposición en la que considera intentos de la derecha de mantener privilegios a costa del bienestar del país el presidente es batizado la importancia de la unidad y el trabajo conjunto para evitar que colombia vuelva a subirse en la violencia el mensaje petro llega en un momento en el que el panorama político colombiano se encuentra en constante evolución y las elecciones de 2026 se pervienen como un evento crucial para definir el rumbo del país la preocupación del presidente le pliega las tensiones políticas actuales y su determinación de asegurar que su levado de cambio perdure